Bueno, Felipe, y como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. El viernes de la semana pasada, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que la tasa de desempleo disminuyó al 3.6% en el mes de marzo, lo que significó 431.000 puestos de trabajo agregados a la economía. Lo anterior es la consecuencia de la disminución de casos del COVID-19, que genera más confianza viéndose reflejado en más consumidores, que entre otros han aumentado las reservas de boletos de avión y de hospedaje de hoteles. Por otro lado, el FMI manifestó que no ve la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos si se sigue dando un crecimiento positivo de la economía. Adicionalmente, el FMI está proyectando recortes en crecimientos en otras regiones como resultado de la invasión Rusia a Ucrania, lo que ha disparado los precios de la energía y los alimentos, entre otros. La guerra entre Rusia y Ucrania no deja de ser noticia y esta situación ha llevado a un incremento de los precios en los alimentos a nivel mundial, motivados por los altos costos de envío, la inflación en la energía y la escasez de mano de obra generada por la pandemia. Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología, iniciando con Amazon, que por primera vez perdió ante sus empleados en la decisión de crear un sindicato. En el pasado, varias bodegas y oficinas en los Estados Unidos habían fracasado en este intento y esta vez empleados de una bodega de la empresa en Nueva York votaron para variar esto y lograron los números necesarios para este cometido. Se espera que la empresa objete esta decisión. Se conoció que varias empresas, incluyendo Apple y Meta, matriz de Facebook, dieron información acerca de sus clientes a hackers que se hicieron pasar por oficiales de la ley. Estas empresas entregaron direcciones de los usuarios junto a teléfonos y direcciones IP. Se cree que estos ataques fueron perpetrados por menores en los Estados Unidos y el Reino Unido. En noticias del sector aeronáutico, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos informó que está ayudando a leer y descargar los registros de voz del Boeing 737-800 accidentado hace dos semanas en China. Se espera que estos registros de voz proporcionen a los investigadores detalles de las comunicaciones entre los pilotos del vuelo y causas que llevaron al accidente, el cual dejó 132 personas fallecidas. Por otro lado, Toyota volvió a superar a General Motors como la marca que más vendió automóviles en los Estados Unidos. El último trimestre de 2021 cerró así y los datos preliminares indican que el 2022 inició de la misma forma, en un momento en el que la industria de los automóviles atraviesa problemas relacionados a la cadena mundial de suministros. En Noticias de América Latina, iniciamos con Brasil, que relajó las restricciones para viajeros procedentes del extranjero. Para ingresar al país, quienes estén vacunados contra el COVID-19 no necesitarán prueba negativa contra el virus, solo un certificado impreso o electrónico de la vacunación. Las personas que no estén vacunadas tienen prohibido el ingreso al país. En México, la empresa de juguetes Mattel expandirá una planta de producción en el estado de Nuevo León, en la que invertirán 50 millones de dólares. Esta será su planta de producción más grande en todo el mundo, y se suma a una tendencia para producir más cerca de los Estados Unidos, y así reducir los costos de transporte que están teniendo los productos que se producen en Asia. Y en Perú, se reportó un aumento sostenido en la inflación, afectando a los alimentos básicos generados por el conflicto de Rusia y Ucrania, en los costos del transporte de los combustibles y a huelgas de camioneros en el país. Esta es la inflación más alta en 24 años, y es una nueva situación que se suma a los múltiples problemas que enfrenta el gobierno del presidente Pedro Castillo. Hoy, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con ganancias. Europa iniciaba con resultados mixtos y el premercado de los Estados Unidos lo hacía con ganancias. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tuvieron pequeñas pérdidas en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, Bitcoin bajó el 2.3% y Ethereum aumentó el valor en el 3.6%. Hoy, Bitcoin se transaba a $46,200 y Ethereum a $3,475. En otra noticia que afecta al mundo de los negocios, el Banco Popular de China amplió un plan piloto a más ciudades para el uso del yuan digital, denominado ICNY, intensificando así las pruebas de su moneda digital. El objetivo era usarlo en los pasados Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, algo que no se pudo realizar debido al COVID-19 y la no asistencia de espectadores extranjeros. En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos del nuevo reporte del clima de la Organización de las Naciones Unidas que será presentado hoy. La parte positiva de esta noticia es que se esperan nuevos hallazgos y compromisos para enfrentar los efectos de los gases de invernadero y lo que debemos hacer como humanidad para evitar una tragedia a futuro. Sin embargo, y recalcando que se esperan importantes avances, esta noticia es algo agridulce, pues para su publicación se requiere la firma de 195 gobiernos, muchos de los cuales tienen visiones conservadoras y, según muchos expertos, en contravía de lo que dice la ciencia. Es interesante esta noticia, como dicen y como dicen muchos analistas, pues de pronto no es tan positiva como se quisiera, pero es un avance y, Felipe, en este tipo de noticias que hemos estado reportando, bueno, desde los casi, no sé, como 20 meses que llevamos haciendo gerentes 360, un poco más de año y medio, que cada vez hay más de este tipo de noticias muy positivas, que esta es una de las más complejas pero de las más importantes y, bueno, ojalá en unos cuantos años podamos decir que ya hemos llegado a un consenso donde por lo menos dejen tranquila a buena parte de la comunidad científica. No sé si se logre, pero cada vez más cerca. Así es, Andrés, Julián, y sobre todo, pues como lo comentabas tú en nuestros videoblogs de Gerentes 360, lo hemos notificado e informado muchas veces. Muy seguramente puede suceder lo mismo que sucedió con la cumbre COP26 en Glasgow, que aquí también la reportamos, donde finalmente como que hicieron una especie como de estate quieto para poder poner en orden a todos los países que están comprometidos con este tema del cambio climático y el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú comentabas, pues hay que poner en la misma línea a 195 países, ponernos de acuerdo, pues va a ser una tarea no muy fácil, pero estamos seguros que poco a poco se van a ir alineando para lograr el cometido. Así es, así es. Y como siempre, cada vez que haya este tipo de avances, se los contaremos aquí en Gerentes 360.